... Juan Carlos Méndez Torres, encargado de despacho de la Elección Municipal de Protección Civil. Un muro de contención que se miró afectado. Nosotros acudimos para verificar lo pertinente y lo que concierne a protección civil en medidas de seguridad. ¿Y ahorita el cierre de la calle y todo eso es por protección? Es meramente preventivo para evitar el riesgo y afectación a las personas que puedan circular. La parte afectada es la pared sureste de la construcción donde se miró el derrumbe y lo que estamos es limitando el paso tanto vehicular como peatonal para evitar cualquier afectación. ¿Por qué fue el derrumbe? Desconocemos, ya lo tiene que determinar la Dirección de Administración Urbana en conjunto con las demás autoridades involucradas. ¿Y qué operación van a hacer ahorita para evitar tráfico? Ahorita ya se está delimitando el acceso por parte de la Dirección de Seguridad Pública. Ya han limitado, han colocado diversos señalamientos viales para evitar ahí el tráfico vehicular y también se va a regular el flujo de transporte pesado por la escena. No, no tenemos reporte de ninguna persona lesionada. ¿Había trabajadores en el lugar? Sí, había trabajadores en el lugar. ¿Cuántos son? Tengo el reporte de 38 personas que salieron del lugar. Gracias por ver el video.